bueno así que tal amigos de nuestro canal de youtube de grupo INTI Ingeniería tu canal de youtube para tratar sobre temáticas relacionadas con las tecnologías de información y comunicación hardware software programación bueno en fin todo lo que tenga que ver con este maravilloso mundo de la tecnología y para el ámbito que le quieras dar uso ya sea ocio entretenimiento educación en fin te invito a suscribirse a este canal ya estamos por los 40 mil suscriptores y bueno esto es fascinante pero en este caso esta entrega va a ser más de opinión tenemos una playlist de opinión de reflexiones tecnológicas y en este caso vamos a ver qué tanto ha cambiado la web desde que comenzó porque vemos que tristemente la web es cada vez más invasiva con el usuario no sólo en términos de publicidad que uno está chateando con un amigo por facebook por instagram y le empieza a salir publicidad sino ya vemos que a nivel de notificaciones ya el navegador y las mismas páginas se están volviendo muy invasivas y le quitan esa maravillosa sensación que era navegar por internet no por ejemplo vamos a ver ejemplos de la invasión que hay hoy en día uno por lo menos aquí un ejemplo es el facebook ya antes de entrar a la página principal ya nos está pidiendo que si queremos habilitar las notificaciones para el navegador si lo cual ya antes de ingresar a la página ya nos está enviando una notificación y créanme que es el lanzar este podat hace que se vuelva muy lento el inicio de sesión ya eso es un tiempo que está comiendo en la navegación y lamentablemente pues así uno cada vez que uno borra el historial le sale esto y ni de qué hablar cada vez que uno entra a google y le pide que si le permite acceder a la ubicación entonces esta es una forma de las más comunes de invadir al usuario de no permitir una navegación fluida bueno es un ejemplo el segundo las famosas cookies esto fue algo que fue apareciendo desde hace algunos años no vamos a hablar de la parte histórica en que consisten sino simplemente bueno aquí están en una forma amigable están aquí en una parte de abajo en un acepto y ya o sea no impiden la navegación pero al principio esto se mostraba por medio de alertas por medio de podats por medio de elementos flotantes que tocaba darle aceptar para poder continuar y esto lo que hace es dificultar la navegación aburrir etcétera etcétera y aquí vemos que esta página implementa las dos de la de la que hablamos anteriormente de recibir notificaciones donde está arrojando entonces darle no gracias y la del cookies o sea ya son 22 escollos a la navegación a digamos a sentirse bien con la página no sentirse invadido bueno y por lo menos vamos a ver otro ejemplo que es este cuando estamos en una página sobre todo de las que venden que nos votan cupones promocionales que nos votan promociones que nos votan que por lo menos en este caso que es que si nos suscribimos a la lista de correo y bueno en fin he nombrado cuatro casos el de notificación tres casos perdón de notificaciones el de las cookies y el de los podats dentro de la página pero hay un sinnúmero de notificaciones hoy en día como también el de la ubicación el que si quieres hacer tu página de inicio el que si quieres recomendarnos y esto la verdad han hecho que la web se vuelva un poco menos amigable entonces este es un como vídeo podcast a manera de generar opinión y que usted me cuente que piensan acerca de eso se sienten ustedes un poco agobiados invadidos creen que la navegabilidad ha ido bajando en su confort entonces espero me den sus comentarios y obviamente en otro vídeo hablaremos de la publicidad que es aún peor que esta parte no es aún peor porque la verdad estamos rastreados por todo lado bueno amigos no olviden suscribirte a este canal porque si vienen unos cursos súper interesantes gracias